Antes de marcharme, quiero verte una vez más Quiero oír tu voz y de tu mano caminar Potencia del Bravo Antes de marcharme, quiero verte una vez más Quiero oír tu voz y de tu mano caminar Poder explicarte lo que siente mi corazón Tomarte en mis brazos y darte todo mi amor Pero que soy yo para ti, un pobre loco y nada más Solo jugaste con mi amor, no te importaba, te da igual Solo pensaste en ti mi amor, no pensaste en mi corazón Que poco a poco iba muriendo, enloquecido sin tu amor Potencia del Bravo Voy a irme lejos, no regresaré Y voy con la esperanza de volver una vez más Espero nunca olvides que estés donde estés No podré olvidarte, por siempre te amaré Pero que soy yo para ti, un pobre loco y nada más Solo jugaste con mi amor, no te importaba, te da igual Solo pensaste en ti mi amor, no pensaste en mi corazón Que poco a poco iba muriendo, enloquecido sin tu amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!